¡Hola! ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este tercer vídeo del canal de servicio técnico en CCTV en configuración de antenas de la marca Ubiquiti, especialmente a las antenas Lightbeam M5 de segunda generación. El día de hoy vamos a ver unas pequeñas configuraciones, vamos a hacer un pequeño enlace aquí en laboratorio, vamos a configurar en distintos modos inalámbricos la antena que ya veníamos mencionando en sus modos de punto a punto o multipunto. Y bueno, pues en esta ocasión, pues ya aquí ya tengo conectada la... A ver, vamos a ver por aquí tantito, vamos a cerrar este programa. Ok, yo ya tengo por aquí conectado mi antena, en opciones de adaptador, ya tengo puesto una IP, pues bueno, dentro de ese segmento ya estoy conectado. Y bien, pues vamos a abrir un buscador de Google, vamos a poner la dirección IP, vamos a ingresar con el usuario y contraseña que le pusimos. Ustedes pongan la suya. Bien, recordemos que es el interfaz de la versión 8.5.11. Esta es la versión de la antena que la regresamos. Y bueno, pues ustedes van a utilizar su versión que tienen actualmente o pueden actualizarla. Se pueden ver el primer vídeo que hicimos, pueden seguir estos pasos con la versión que estamos utilizando, ¿vale? Ok, vamos entonces a configurar esta antena que tenemos aquí como punto de acceso. Y vamos a configurar una segunda antena como modo de estación para poder, pues, configurar y hacer ese pequeño enlace. Bien, entonces vamos a entrar a nuestra configuración de setting. Como primer paso vamos a irnos a la pestaña de red. Ustedes deben de tomar en cuenta su segmento de red donde estén conectados o su red de internet. Por ejemplo, aquí yo si, bueno, en este caso no estoy conectado a ninguna red inalámbrica, pero si yo me conecto primeramente a mi red inalámbrica, ya sea por cable o por wifi, dependiendo la red donde voy a conectar mi antena para que reparta señal, tengo que hacer un CMD primero y puedo hacer un IP config, IP config para visualizar o ver cuál es el segmento de red que vamos a utilizar o el segmento de red que a ustedes les va a aparecer, pues, en la red local de su internet. En este caso, aquí aparece, dice adaptador de internet, pues, es la que está conectada solamente ahorita, no lo tengo conectado por wifi, pero el segmento de red que voy a utilizar, pues, es la de Telmex, ¿no? Aquí abajo, si estuve yo conectado a la red local de mi wifi o por cable, en este caso estoy conectado a mi antena. Aquí en la puerta de enlace, pues, aparecería aparecería el IP del del internet, que en este caso fuera la 192.168.1.254 y el IP de mi computadora, pues, la 10, terminación 10 ok, en ese segmento ustedes van a configurar su antena ustedes puede ser diferente si tienen Telmex o si tienen Total Play Starlink en Starlink aparece la terminación 192.168.1.1 la de Total Play es la 192.168.100.1 la de Cablecon o si es la 192.168.1.1 y bueno, pues, ahí ya diferentes a las redes que vayan a ser empleadas para tal fin perfecto, entonces vamos a cerrar esto nuevamente regresamos a la interfaz de configuración te digo les digo en la pestaña de red vamos a configurar la IP por defecto de fábrica o de fábrica vienen las direcciones todas las antenas van a llegar con terminación 20 entonces para que no entren en conflicto tenemos que modificar estas direcciones desde la primera antena que configuremos hasta la última vale entonces yo aquí voy a utilizar una dirección IP 201 con la primera que voy a utilizar voy a utilizar a partir de 201 para arriba bien para no hacerlos tanto relajo y no se enreden con tanto información con tanta información vamos a seguir con esto entonces voy a poner 201 mi puerta de enlace pues va a ser la la de Telmex 254 esa es la puerta de enlace de mi modem Telmex los DNS de cocle que más bien voy a ponerla de esa manera y voy a aplicar los cambios en este caso yo voy a también voy a desactivar la IP versión 6 no vamos a utilizar la IP versión 6 y todo lo demás vamos a dejarlo así modo de red modo puente bridge configuración simple vale entonces aplicamos los cambios no modificamos nada vamos a esperar que se reinicie la antena en este caso pues aquí ya en vez de 20 va a aparecer 201 vamos a entrar con la 201 bien perfecto aquí está iniciando otra vez la antena ya se reinició ya con la 201 ingresamos nuestra IP perdón ingresamos nuestro nombre de usuario y contraseña y perfecto ya estamos dentro de la configuración nuevamente perfecto ya entonces ya quedó como establecido la dirección IP estática de nuestra antena dentro de nuestro segmento perfecto ahora vamos a ir a configurar en la configuración inalámbrica básica vamos a configurar en modo punto de acceso punto a punto y en opciones de la potencia de la antena vamos a dejarla a 23dbi estamos en laboratorio vamos a pues es dejarla en un dbi un dbm perdón un dbm de potencia le ponemos el nombre de la red vamos a ponerle pruebas vamos a ponerle pruebas y el país está bien México el ancho de canal vamos a utilizar vamos a hacer pruebas en el canal 40 para que ustedes vean que diferencia hay cuando configuramos las antenas en el ancho de canal 40 y después vamos a configurarlo en el ancho de canal 80 vamos a ver la diferencia vale bien vamos a activar la lista de frecuencia vamos a editarlo y vamos a utilizar una frecuencia de 5745 por demietras y vamos a poner una contraseña del 1 al 9 vale perfecto todo lo demás vamos a dejarle tal cual entonces es punto de acceso punto a punto nombre de la red que va a emitir es pruebas ancho de canal 40 frecuencia 5745 vale perfecto de ahí nada más la potencia a un dbm perfecto aplicamos los cambios y perfecto una vez que he aplicado los cambios esta antena ya está lista así de fácil perfecto vamos a desconectar el cable el cable de la primera antena y vamos a irnos a configurar vamos a conectar la segunda antena para que nos enlacemos perfecto bien perfecto mientras está reiniciando la primera antena vamos a teclear la dirección IP de la segunda antena que vamos a configurar como como modo de estación misma operación ingresamos con usuario y contraseña perfecto nos vamos a setting nos vamos directamente a redes o red en modo simple puente dice aquí configuración simple y vamos a usar la el segmento de red 1.202 es la segunda antena modificamos la puerta de enlace que es de Telmex y vamos a utilizar el segmento de red 1.254 ponemos los DNS de Cochlear y desactivamos IP versión 6 y aplicamos los cambios que dice aquí vamos a desactivar el radio de administración bien perfecto mientras está aplicando los cambios vamos a irnos a la parte de arriba y poner la dirección 202 esperamos que se reinicie la antena para ingresar nuevamente ok perfecto vamos a refrescarla nuevamente bien ingresamos nuevamente nuevamente ponemos el usuario y contraseña perfecto vamos a irnos nuevamente a setting verificamos los datos en red que todo esté bien como tal lo configuramos ahora nos vamos a la pestaña inalámbrico y vamos a poner en modo estación punto a punto vale bien vamos a modificar la potencia vamos a dejar la antena 23 dbm y también a un dbm perdón 23 dbi y a un dbm perfecto ahora vamos a bien le pusimos en estación punto a punto automáticamente el ancho de canal pues nos va a adoptar automático en 20 40 y 80 vale ahí vamos a dejarla no hay ningún problema que más vamos a activar la lista de frecuencia y vamos a seleccionar todas tenemos la opción de seleccionar todas a la vez en caso que hagamos alguna modificación sin ir a la antena cliente tenemos que en este caso tenemos que seleccionar todas para que cualquier modificación desde la antena punto de acceso pues adopte la frecuencia seleccionada si no pues podemos poner una frecuencia manualmente seleccionable no se recomienda esto porque cualquier cambio pues podemos hacer modificaciones del punto de acceso y automáticamente pues las frecuencias seleccionadas de los clientes pues se va a aplicar en este caso yo recomiendo seleccionar todas le damos en ok vale y aplicamos el cambio bien ya regresamos nuevamente perfecto pues por aquí ya están aplicados los cambios vamos a irnos a seleccionar o buscar la señal de la antena principal de nuestra antena punto de acceso y vamos a esperar un rato hasta que nos aparezca como esta parte las demás frecuencia o nombre que aparece aquí no es seleccionable ya que no utiliza la tecnología que estamos utilizando de airmax vale entonces seleccionamos ahí está nuestra señal y tenemos la señal de menos 39 buena señal estamos aquí adentro perfecto debo agarramos y le damos a donde dice fijar al punto vale perfecto aquí está seleccionada nuestra señal y pues vamos a ingresar nuestra contraseña del 1 al 9 y aplicamos los cambios los cambios perfecto ahora nos vamos a ir en la parte de dashboard dashboard para ver el enlace vamos a esperar tantito que busque la frecuencia y establezca la comunicación perfecto en cuestión de segundos pues ya tenemos lo que es nuestro enlace aquí está y pues bueno pues está ya transmitiendo datos como nos vamos a dar cuenta bueno vamos a irnos en la parte de opciones del adaptador vamos a ponerlo en modo automático para que obtenga una dirección IP y nos de acceso a internet nos aparece identificando perfecto ya tenemos el enlace pero no tenemos conectado lo que es la primera antena al módem de internet entonces un segundo un segundito vamos a confirmar ok cerramos nuevamente bien y ya tenemos lo que es la confirmación que tenemos ya acceso a internet por medio de nuestro nombre de red y bien pues vamos a a irnos a hacer un pequeño text de velocidad para ver cuántos cuánto es la velocidad que nos está llegando ok nos está dando 73 vamos a iniciar sesión nuevamente y vamos a subir tantita la potencia aquí vamos a subir tantito la potencia vamos a subirlo a 5 no vamos a subir a 2 nada más de los dos lados ok vamos a irnos al dashboard nuevamente vamos a hacer una prueba ahí como que quiere aumentar la velocidad vale no le podemos subir un poquito más vamos a ver a 3 ok esperemos que se conecte ok ok bien tenemos la potencia a 3 dbms vamos a hacer nuevamente un text de velocidad y bueno estamos como que queriendo mejorar un poquito pero miren no va a pasar más ya que el ancho de canal pues no no lo tenemos a todo lo que da lo que vamos a hacer es conectarnos a la primera antena a la antena principal que es el punto de acceso vamos a modificar el ancho de canal a 80 drásticamente la vamos a poner 80 dejamos que se reinicie y nos vamos a nuestra antena local entonces vamos a esperar que se reinicie y que se conecte nuevamente seguimos conectado a la antena en modo estación a la antena punto de acceso bien aquí prácticamente drásticamente ustedes se van a dar cuenta o se dieron cuenta que los datos de aquí arriba los datos de aquí en el círculo cambiaron de 295 ustedes pudieron verlo hace rato aparecía 285 290 y tantos y bueno estos datos cambiaron drásticamente y nos están dando más más capacidad vieron entonces si nosotros nos vamos a una prueba de velocidad vamos a ver que la velocidad pues va a mejorar va a mejorar un poquito ahí en marco 77 otra vez ahí está confirmado que la prueba de velocidad ha cambiado por la transmisión de datos por la cantidad o por la capacidad o el rendimiento que está dando a las antenas es mayor al ancho de canal de 40 a 80 vieron y los datos de aquí ya nos aparecen en 8x prácticamente está en su máxima capacidad transmitiendo en su máxima capacidad y bueno pues esto es lo que les quería mostrar mi queridos amigos ya ustedes sabrán o verán cuando hagan sus enlaces vale entonces hasta aquí nuestro tercer video mi queridos amigos espero que les haya gustado y bueno pues aplicarlo aplicarlo en terreno y a ver cómo nos va no se los olvide de suscribirse a nuestro canal compartir este video por las redes sociales y vamos a dejar un enlace en la descripción de este video para que nos contacten y nos sigan por las redes sociales también estamos en facebook tiktok y bueno nos vemos hasta la próxima chao noticias no 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 Gracias.